Bienvenidos, jóvenes estudiantes, al Centro de Estudios Preuniversitarios C-PREUNAM. Empezamos la primera semana de literatura. El curso está a cargo de los docentes Carlos Humberto Soto Rodríguez y quien les habla, la profesora Sandra Malafay Saavedra. Nuestro primer tema es literatura griega, donde observaremos la épica o narrativa griega. Cuando hablamos del clasicismo, nos referimos a la primera corriente de la literatura occidental, conformada por las manifestaciones de Grecia y Roma. Ello porque frente a las formas espirituales que proceden del oriente, Grecia representa la raíz de todas las formas del arte occidental. Al estilo exuberante, simbólico y fantástico, sucede el estilo sobrio, el estilo razonado y medido. El arte, la literatura y la filosofía se convierten en artefactos sujetos a normas y métodos en donde se equilibran la imaginación y la inteligencia. Frente a la grandiosa creación de la cultura griega, los latinos del espíritu más utilitario tuvieron el papel de difusores. Podemos afirmar que los griegos, o que lo griego, es patrimonio occidental gracias a la cultura latina. Veamos a continuación el tema. Algunas nociones generales respecto al tema. Podemos decir que la literatura clásica griega es uno de los primeros puntos de gran importancia dentro de la literatura universal. A Grecia se le considera como una de las cunas del arte literario europeo cuyas influencias van a ser notorias incluso hasta el siglo XVIII. En este caso, hablamos de la primera corriente de la literatura universal y comprende los siglos X a.C. al V d.C. Algunos consideran al clasicismo como una escuela literaria que surgió de la cultura greco-romana. Esto significa que Grecia y Roma serían los lugares donde se manifestó el arte literario del clasicismo. Es necesario precisar que Grecia será considerada la cuna y origen de la literatura clásica. Y Roma, el escenario donde este modelo literario tuvo gran importancia cultural y artística, llegando a la perfección literaria que se traduce en la armonía, la originalidad, la fuerza creadora que tuvieron sus representantes. Aquí tenemos, por ejemplo, los aedos y los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos? El aedo era el poeta griego y el rapsoda es aquel que interpretaba la poesía del aedo. Ahora tenemos las características. Pedagógica. La literatura griega es de tipo pedagógica, ya que feridáctica su finalidad era la enseñanza. Mitos de la edad heroica. Las obras griegas se encuentran basados en dichos mitos, los cuales son reflejo de su cosmovisión. Además, posee una tendencia antropocentrista. Quiere decir que las acciones del ser humano tenían consecuencias en el propio ser humano. Es decir, toda acción estaba controlada por él mismo. Fondo y forma. En su expresión, la literatura griega mantiene el equilibrio entre el fondo y la forma, destacando por su gran preocupación por la belleza formal. Además, la literatura griega pasa por etapas o periodos, dependiendo del periodo histórico o pueblo en el que se desarrollaba. Tiene tres periodos que vamos a ver a continuación. La literatura griega tiene tres periodos que son resaltantes. Todos son desarrollados dentro de la edad histórica. ¿Cuáles son? Es la etapa arcaica, que también se denomina formativa o jónica. Tenemos el periodo clásico, donde tenemos el apogeo o ático. Y tenemos el periodo de la decadencia, considerada final o helenística. Sin embargo, para fines académicos, nos interesan mayormente los dos primeros. ¿Cuáles son? El primer periodo jónico abarca desde el siglo XIII a.C. Hasta el siglo VII a.C. Se le denomina también periodo arcaico, en donde no se desarrolla la escritura, por lo tanto, su literatura es de tipo oral. La épica griega, ¿no?, que se desarrolla en este periodo, la épica griega fue fundamentalmente una narración en verso, en la que se observaba gran dosis de objetividad, imaginación e impersonalidad, para exponer hechos grandiosos y heroicos de aquella primera época de la gestación del pueblo griego. Destacan dos textos primitivos compuestos alrededor de los siglos IX y VIII a.C. y son atribuidas al poeta Homero. Se trata, por ejemplo, de la Iliada y la Odisea. Ambas eran epopeyas para oyentes, no para lectores. Su objetivo es elogiar una edad heroica, comprendiente las proezas bélicas de héroes ya desaparecidos y conservados en la memoria de la tradición épica. Fueron los aedas y los rapsodas quienes lo difundieron. Luego tenemos a Hesíodo, que es autor de la Teogonía. Además, en este periodo también se encuentra la lírica. La lírica se compone en dos grupos, que son las Odas Olímpicas y la Oda Amorosa. Dentro de las Odas Olímpicas tenemos a Píndaro, autor de Epinicios. Y en la Oda Amorosa tenemos a Zafo, que es autor de Epitala, Epitala, Mios. Período Ático Abarca desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV a.C. Llamado Período de Esplendor, donde destaca el famoso siglo de Pericles, en el siglo V a.C. y en donde la forma de gobierno es la democracia. En este periodo ya se cuenta con la escritura y su forma máxima de expresión es el teatro, destacando comedia y tragedia. Dentro de la comedia tenemos a Aristófanes, autor de Las Nubes. Y en tragedia tenemos a tres personajes, como Esquilo con la Orestiada, Sófocles, autor de Dipo Rey, Eurípides, autor de Medea. En este periodo, posterior a la batalla de Salamina, en la que Temístocles derrotó a los persas en las guerras médicas, se caracteriza por la preponderancia política comercial y cultural de Atenas. En el plano literario florece la dramática. Se llega a la perfección de ella en sus dos formas, como hemos visto, la tragedia y la comedia. Es también la época de los más grandes prosistas griegos y sus tres géneros, como la filosofía, la historia y la oratoria, que van a alcanzar su máximo esplendor. La dramática es un arte que desarrolla una historia a través de su actuación y del diálogo. Fueron los griegos quienes crearon las especies originales de la dramática, como la tragedia y la comedia. La dramática surgió en el siglo VI a.C. como evolución de los cantos y las danzas rústicas que acompañaban al culto en honor al dios Baco o Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Los poemas homéricos. Se cree que fueron compuestos hacia el siglo IX a.C. a través de un arduo trabajo de recopilación de mitos y leyendas de la edad heroica. Se mantuvieron vivos por los siglos, a pesar de ser orales, gracias a la labor de los homéridas, es decir, rapsodas que imitaban el trabajo de Homero y fueron mandadas a recopilar por Pisistrato en el periodo ateniense. Homero es el padre de la poesía épica occidental. Fue un aedo griego que vivió entre los siglos IX y VIII a.C., épocas de formación de la literatura griega. Los antiguos representaron con los rasgos de un anciano ciego que iba de ciudad en ciudad a través de la hélade, cantando sus poemas, siete ciudades y disputaban el honor de haberlo visto nacer. Esmina, Kios, Colofón, Salamina, Rodas, Argos y Atenas. El lugar de nacimiento no se sabe aún con certeza. De Homero no se tiene mucha información, incluso se duda su existencia. Se cree que vivió en Jonia, donde actualmente se encuentra Turquía en el siglo VIII a.C., y se dice también que se volvió ciego. Después se estableció en Kios, donde fundó la escuela de cantores homéricos quienes guardaron y continuaron su obra. Pertenece a la etapa de formación de la literatura occidental y junto con Hesiodo forman el pilar de la mitología griega. Se le atribuye a Homero ser un aedo, que eran artistas que cantaban epopeyas acompañados con su forminge. Se diferencia del rapsoda, pues éste recitaba su poema acompañado de un simple bastón. Compuso los poemas para ser escuchados, de ahí el uso de epítetos o fórmulas para los momentos en que se olvidaba lo que seguía. Por ejemplo, en vez de decir simplemente Zeus, alargaba la oración para tener más tiempo diciendo Zeus el que amontona las nubes. Usó un lenguaje especial, es decir, un lenguaje literario. No utiliza el lenguaje común con que se hablaba en su época en conversaciones cotidianas. También Homero describe en sus obras un mundo de valores y guerras aristocráticos. Además, sus obras se basan en la guerra de Troya o los mitos del siglo troyano. Aunque el debate en torno a Homero estuvo siempre presente, la cuestión homérica inicia con François Drilland, quien sostuvo que los dos grandes poemas atribuidos a Homero eran fruto del ensamblaje de obras de distinta procedencia. Es la controversia que ha causado el problema de la autoría de los poemas homéricos. De esta manera está presente la duda de la existencia de una persona que haya creado los poemas. Los principales puntos de debate son sobre si ambas obras pertenecen a un mismo autor. Las teorías analíticas del siglo XIX, encabezadas por Freddy Saut-Wolf, afirmaban que la Iliada y la Odisea eran de distintos autores. Luego surgieron teorías unitarias que defendieron la paternidad homérica de los poemas. Las obras atribuidas a Homero son la Iliada y la Odisea, que son dos de las grandes epopeyas de la Grecia clásica que tienen en común la guerra de Troya. Pertenecen a un mundo aristocrático ideal y fiel a la vida griega en la época heroica. En los hechos intervienen los hombres y los dioses que determinan el curso de la existencia. El hombre está sometido al destino que a su vez es voluntad de los dioses. Ambas se conforman por 24 cantos y son los pilares y obras maestras en las que se sostiene la literatura occidental. Crise, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los saqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de nueve días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles, la amada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos encabezados por Héctor logran hacer retroceder a los griegos que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero éste no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Efesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Iliada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas era Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano París que eleja a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo que era Helena, esposa de Leligo Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Iliada proviene de la palabra y león que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra sólo 51 días del último año de la guerra de Troya que duró 10 años y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se componen de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y similes. Su narrador es omnisciente ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue sólo un cortísimo resumen pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas quizá al inicio su lengua y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Atenea pide que Odiseo sea liberado por Calipso para que éste pueda retornar a su hogar. Todos están de acuerdo con este pedido. Así que Atenea disfrazada de Mentor, arenga al hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. La casa de Ulises Odiseo era el lugar donde se celebraban banquetes de los pretendientes de su esposa Penélope, quien los evadía con esta estrategia. Se casaría cuando terminase una prenda que parecía nunca acabar, pues tejía de día y destejía de noche. El hijo de Ulises Telémaco, acompañado de Mentor, que en realidad era Atenea, viajan a la ciudad de Pielostón del rey Néstor. Este desconoce el paradero de Ulises y le sugiere que vayan a Esparta a hablar con Menelao. En Esparta el rey Menelao los hospeda y les informa que Ulises se encuentra cautivo por Calipso en la isla Ollilla. Gracias al pedido de Atenea, Zeus ordena que su mensajero Hermes hable con Calipso para que libere a Ulises a quien pretendía como esposo. Ulises es liberado y emprende el viaje a Ítaca, pero en el camino Poseidón destruye su barca, ya que Ulises había enseguecido a su hijo Polifemo. De esta manera, Ulises naufraga en la isla de los Feasius, donde la princesa Nausicaa lo acoge y lo lleva ante su padre, el rey Alcino. En un banquete cuando el aedo de Módoco cantaba los sucesos de Troya, incluido el episodio del caballo, Ulises recuerda su pasado, llora y empieza a contar su travesía antes de llegar a la isla de Calipso. La llegada al país de los ciclones, en donde Ulises sostiene algunas batallas. La llegada al país de los lotófagos, en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia. La huida del país de los cíclopes y la forma en que Ulises consiguió engañar y enseguecer a Polifemo, hijo de Poseidón. La llegada a la isla de Olo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos. Y los curiosos tripulantes de Ulises la abren dejando en libertad estos vientos que hacen naufragar la nave. La huida de un pueblo de antropófagos, los testrigones. Su encuentro con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros. Es ella quien le advierte de algunos futuros peligros. Su visita al reino de los muertos, allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su madre Antíclea. Su ingenioso paso por las cercanías de las Islas de las Sirenas, resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz, cantaban a los navegantes. Su encuentro con Exile y Arifris, seres monstruosos del estrecho de Mesina. La visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión. Y su posterior llegada a la isla de Calipso, quien enamorada de Ulises, lo retuvo por siete años. De hecho, con esto iniciamos esta historia. Esta travesía de Ulises conmovió al rey Alcino, así que le da un barco para que retorne a Ítaca. Al regresar, Atenea lo convierte en un hombre viejo. Primero se encuentra con Telémago, quien al inicio no lo reconoce, y le cuenta su plan para matar a los pretendientes de Penélope. Cuando llega a Ítaca, lo reconoce su perro Argos y su criada Euriclea. Por otro lado, Penélope informa que se casará con aquel que pueda tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha que pase por el ojo de doce anillos. Obviamente nadie pudo, hasta que llegó Ulises y lo logró, revelando así su identidad, para luego matar a los pretendientes. Penélope no cree que él es Ulises, así que el héroe le cuenta cómo fabricó su lecho nupcial, hecho que sólo conocían ambos. Penélope llora al ver a su esposo. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza, pero Atenea interviene infundiéndoles miedo, y así regresa la paz a Ítaca. La Odisea alude directamente al otro nombre de Ulises, el cual es Odiseo. E igual que la Iliada, está también escrita por Homero. Trata sobre las aventuras de Ulises acontecidas en el retorno a su patria. Su género y especie son el épico y la epopeya. Al igual que la Iliada, se compone de 24 cantos compuestos por hexámetros. También hace uso de epítetos. Además, la narración empieza en la mitad del asunto o en media res, ya que se empieza a narrar la historia cuando Ulises está en medio camino de su travesía. El narrador es omnisciente, aunque también se aprecia al narrador personaje. Estos son los personajes principales. En la Odisea se aprecia el ingenio y las virtudes de Odiseo, acompañadas por los atributos intelectuales de Atenea. La inteligencia es más útil para sobrevivir y afrontar los problemas del viaje hacia el destino personal. La obra es, junto con la Iliada, una de las más antiguas de la literatura occidental. Muy bien, jóvenes, hemos escuchado la clase. En esta ocasión solamente hemos hablado del periodo jónico. Luego pasamos a la auto-evaluación y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber. Bendiciones para todos.